Amigas y amigos de BPI TV, estamos vivos a esta hora de la tarde, cuando ya son las 6 aquí en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. A esta hora el diputado Freddy Superrano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, va a ofrecer declaraciones luego de dirigirse hasta acá, hasta la Fiscalía Administrativa. Bueno, en principio, ¿con qué objetivo, diputado? Bien, buenas tardes. Primero, agradecerle la presencia de ustedes acá la tarde de hoy. Hoy, nuestra presencia en la Fiscalía, ODS, a formalizar lo que tiene que ver con el homicidio que se perpetró en días pasados de Carlos Salinas. Un homicidio que todavía hoy está en un proceso de investigación. Nosotros confiamos en los procesos de investigación que puede hacer la Fiscalía, pero como en toda investigación, toda hipótesis siempre queda abierta. Nosotros hoy quisimos, pues, venir a reforzar algunos elementos que se tengan que hacer, a someternos a lo que tengamos que someternos en cuanto a exámenes toxicológicos. Yo vengo desde... venden de arma de alta de la clínica, por eso no he olvidado conversar con ustedes, y esclarecer también cualquier duda en relación a lo que acaba de ocurrir con Carlos Salinas. Todos saben a lo que nos dedicamos nosotros. Todos saben la cantidad de casos de investigación que hemos denunciado durante tanto tiempo, y para nadie pudiera ser, entonces, tener algún tipo de duda de que lo que pasó con Carlos, lo que pasó conmigo, haya sido, pues, un hecho común, o sea, un delito común, como los que tantos pasan en Colombia o también en Venezuela, que hay personas que las rogan para cometer algún tipo de delito, o que también pudiera ser algún tipo de encargo. Y ante esta situación, nosotros no queremos ser irresponsables de someter ningún tipo de especulación al respecto, pero sí queremos que las investigaciones, pues, tengan su justo reconocimiento, trabajen en su justa dimensión, y es por eso la presencia nuestra acá hoy en la Fiscalía, es por eso también ante ustedes, ante los medios de comunicación, para que hagan cualquier tipo de pregunta. Bueno, como diputado, entonces, ¿cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno en horas de la noche aquí, tomando en cuenta justamente su investidura? Bueno, normal, nosotros después de todo un día de un concierto, muchos de ustedes estuvieron, salimos como tantos venezolanos que estuvimos allí presentes, después de tantas horas de sol, a almorzar, a conversar con tantos otros amigos, estábamos en un lugar donde lo que habían eran amigos, gente de Varina, gente de Barquisimeto, gente de Huarico, con otras personas donde fuimos a conversar, y con muchos ellos a poner un acuerdo también dónde íbamos a estar el día siguiente, en qué puente. La persona que nos abordó posteriormente, como tantas otras que nos abordaban, supuestamente para conocernos, ¿no? Gente, bueno, que somos diputados, gente que se nos acercaba para ver quiénes éramos, nada que fuera algo más allá, fuera de lo común de lo que sucedió. ¿Estaban ustedes ingiriendo licor? ¿Contrataron a algunas mujeres? No, absolutamente no, todo lo contrario, en el sitio donde estábamos no es un sitio que tenga que ver con eso, porque es un sitio que se presta, es una tasca y también se vende comida. En el primer sitio donde estuvimos se llama el Balcón del Paisa, por ejemplo, donde lo que se consume es comida típica colombiana, y la bebida que uno pueda consumir es la típica colombiana, lo que le llaman refajo o lo que le pueden llamar antioqueño, más nada ya que sea excesivo. No se discutía nada de la ayuda humanitaria, se discutía, por ejemplo, era un día de júbilo ese día, porque era un día donde se había alcanzado de que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial, la situación en la que tenía. Era muy normal que el venezolano sintiera alegría, y nosotros no somos extraterrestres. El hecho de que seamos diputados no significa que no somos seres humanos también. Y en ese día simplemente fuimos a compartir y a departir, por cierto, un diputado cumplía años y el otro que había sido miembro de una FSU, también lo estaba, y simplemente fuimos a saludar. No fuimos como todos los que las más personas pudieran estar elucubrando, ni nada que se le parezca. Entonces, de allí nosotros no estamos, uno siempre está expuesto a ser un blanco fácil objeto de cualquier persona que quiera hacer daño, o también como otro ser humano, común y corriente, a quien también puede haberse visto como objeto para cometer algún tipo de delito. ¿Pero si estaban entre amigos de quién pudo haber venido esta droga que ustedes eran? Porque cuando nos empezamos a ir, cuando nos empezamos a ir, se nos acerca una persona preguntando por una muchacha que se había estado con nosotros allí, que se había ido con su esposo, y nos dijo, mira, no se vayan hasta que me vengan a buscar porque si llevo con mi hermano pasa algún problema. Ella cargaba una copa de agua y no sabemos si era una caja de chicle o cigarrillo, y desde ahí no recordamos más nada hasta cuando estamos nosotros ya en el hospital como tal. ¿Las bebidas quedaron solas en algún momento? Nosotros con ellas no consumimos, porque recordemos, bebidas. Yo creo que la fiscalía tendrá que hacer los videos correspondientes, las investigaciones correspondientes, dónde estuvimos y dónde no hayamos estado. Lo que sí nos llama poderosamente la atención es porque en mi primo, por ejemplo, aparece en cualquier delito como este que se hace, siempre el tipo de porción, por así decirlo, o de dosis, tienen algún parámetro. En el caso de él, ¿por qué excede esos parámetros en el nuestro? Es decir, ¿cuál era la situación real? ¿Qué se esperaba? ¿Si era un envenenamiento o simplemente era para comentar? ¿Las personas que estaban con ustedes no estarían involucradas en todo caso en hacerle algún daño? ¿O estas personas eran extrañas? ¿Cómo permitieron ustedes el acceso a estas personas extrañas con ustedes? Personas conocidas. Solamente una persona extraña se acercó al final. En su totalidad siempre fueron personas conocidas. Ahora, yo entiendo la cantidad de preguntas e interrogantes, críticas que se pudieran hacer, porque cuando uno es funcionario público, tiene que estar expuesto y atento a que esto puede pasar. Lo que sí uno quiere que pase por debajo de la mesa es el asesinato que se le acaba de cometer a un venezolano. A un joven de 34 años, quien trabajaba en la Comisión de Cataluña, que era mi asistente, además ha hecho mi primo también. El dolor que embarga mi familia en este momento es sumamente grande. La Comisión de Cataluña, la Comisión de Cataluña y la Asamblea Nacional, incluso... ...se necesario. Sin embargo, nosotros hemos recibido múltiples amenazas durante mucho tiempo. O sea, nosotros hemos denunciado nada más y nada menos que el desfalco de más de 350 mil millones de dólares. Hemos tocado intereses de muchas personas poderosas, incluso muchas de ellas haciendo el poder en la actualidad. O sea, decir que uno descarta esta posibilidad sería también mentirlo a nosotros mismos. Pero sin algo que quisiera yo que ustedes nos pudieran ayudar a resaltar es que se puede esclarecer el homicidio de Carlos Salinas. Más allá de lo que se pueda decir de Freddy Superlano el día de mañana, verá que eso nos importa poco en lo personal porque estamos tan claros en nuestra actitud, en lo que estamos haciendo, en lo que hacemos día a día, que estamos seguros de que la verdad saldrá a flote. Pero de que esto que pasó, si fue un delito común que se acostumbra, entonces que no siga pasando. Y si es algo que tiene que ir por encargo, entonces que en este país donde existe Estado de Derecho, donde los poderes pueden funcionar de manera independiente, se puede aclarecer lo más rápido posible. Diputado, ¿cómo van a ser con el cuerpo de sufrido en este momento? Entendiendo que los puentes están cerrados, que no hay vías, digamos, terrestres por acá. Bueno, las ilimitaciones que estamos haciendo, queremos ver si nos los pueden dar el día de mañana, más tardar, conversar, a ver si existe la posibilidad de que por uno de estos puentes, por la condición, por lo que es un cadáver, pues pueda pasar hacia Venezuela para entregarlo a la familia lo más pronto posible también. ¿Hace un momento de esta situación? No hemos conversado con el presidente Guaidó, yo vengo saliendo de alta hasta hace pocas horas, no he tenido más contacto más que con algunos asesores legales en este caso, que nos dijeron que viniéramos a hacer algún tipo de formalidad. Pero con el presidente Guaidó no hemos podido conversar hasta esta hora del día. Diputado, ¿se hubiera sido que la Cine se niega que los mujeres hayan participado en el hecho en un borde de telegramosal? Mira, yo niego que lo haya hecho conscientemente, eso sí lo puedo decir con toda sinceridad. Lo que vayan arrojando las investigaciones, pues será lo que la fiscalía, la policía, pues, deciden hacer. Pero de manera consciente, hasta el momento en que nos fuimos a retirar, que ya Carlos Salinas, pues, se encontraba algo extraño y que por eso nosotros procedimos en su momento con la retirada. Bueno, hemos entendido que ustedes tienen videos del momento en que estaban en esta reunión, ahí en este lugar público. ¿Incluso se habría identificado a la mujer, que en todo caso, pues, habría sido la responsable de colocarle este... Sí, sí, pero queremos nosotros que eso lo maneje la fiscalía. No queremos nosotros hacerlo mediático para no entorpecer este procedimiento, porque es una prueba bastante importante, porque ahí está la identificación de la persona con la última que nosotros conversamos de manera consciente ese día. Diputado, ¿quién es su familia en esta situación? Mi familia está aquí con nosotros. Aquí está mi esposa, aquí está mi prima también. También, pues, por supuesto, todo en consternación por lo que Carlos significaba para la familia, por lo que significaba como ser humano. Carlos, un joven de 34 años, no tenía hijos todavía, ingeniero, era la causa. Y creo que es lo que nosotros hoy, pues, el dolor que cura nuestra familia, la familia Salinas, yo soy superlano Salinas, es lo que hoy en día, pues, nos tiene acá. Y, pues, por supuesto, lo que queremos es tratar de resolver la situación más rápidamente posible de que nos den el cuerpo de Carlos para llevarla a su santa sepultura en el estado de Berín. Diputado, ¿a quién nos trasladó al hospital? ¿De dónde lo sacaron para llevarlos allí? Desconocemos todo eso. ¿Dónde está en ese lugar? Desconocemos todo eso. Cuando yo entré en sí, es por unas luces y unas preguntas que me hacían, y lo primero que hice fue preguntar por mi primo. Y me respondieron, bueno... Amigas y amigos de BPI TV, declaraciones del presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Superlano, quien acaba... ...de acercarse hasta acá, hasta la Fiscalía Administrativa en la ciudad de Cúcuta, con el objetivo, amigas y amigos, de, bueno, solicitar... ...quien se pueden hacerse para poder repatriar el cuerpo de su primo, quien murió a consecuencia de la ingesta de algún producto químico, algún tóxico, del cual también él fue, o se vio afectado, y, bueno, salió airoso de esta situación. De hecho, comentaba él de que ya le dieron de alta, y por eso, pues, acudió hasta acá. No obstante, bueno, tuvo esta lamentable información de que su primo, quien además era su asistente, pues, murió en esta situación. Es la información que hay en este lugar específicamente. Mientras tanto, amigas y amigos, hablando un poco de lo que ha ocurrido en la jornada del día de hoy aquí en la ciudad de Cúcuta, los puentes continúan cerrados. Es importante aclararlo y recordarlo, los puentes continúan cerrados, no hay acceso, y por esta razón, pues, también están viendo de qué manera el Partido Voluntar Popular y la Asamblea Nacional puede realmente repatriar a este joven que falleció aquí en la ciudad de Cúcuta. Es lo que tenemos por los momentos, amigas y amigos. Nosotros vamos a despedir este contacto nuevamente, y gracias una vez más por mantenerse en sintonía de BPI TV. ¡Gracias! ¡Gracias!